Igual se armó un grupete que te quiere y otro que no te quiere. Acá el bailando es así, siempre va a tener... ¿Quiénes son los que no me quieren? No se viste siempre a algunos, a los que te critican, o bailones o nada. Yo me quedo con lo que me dice el jurado y cuando ellos sean jurados les haré caso. Perfecto. Así que por ahora yo sigo al jurado. Y con Coti que ayer dijo, por ejemplo, Mauro Icardi es un histérico. Histeriquean las redes. ¿Vos sentís eso o es Mauro cuando subo una foto? ¿Es tu amigo, Mauro? No, debe de querer seguir, salir en las páginas de internet o algo, Coti. ¿Qué? Que te estás colgando, quiere decir. Ah, como que te estás colgando a Mauro Icardi para salir en las páginas de internet. Y bueno, y me enseñó Kenny, es el principal que sabe eso. No, yo a vos no te conozco, así que no me voy, no te puedo enseñar, así que no. No, bueno, pero aprendo de vos, porque yo entonces veo cómo te colgás de otros y ahí voy aprendiendo. Y es lo mismo, hacés tu show con el conejo acá y te bebís colgando. ¿Yo hago el show? ¿Yo hago el show con él? Estás muy equivocado, Kenny. Bueno, listo, Coti, igual no me voy a pelear con vos. Atrás de cámara... No, claro, atrás de cámara sí, pero acá no. No, atrás de cámara sos buena onda y ahora te querés hacer la picante. ¿Vos te fuiste a decirme que era quilombera? No, no sos... Son mis quilombos, por lo menos no me cuelgo el quilombo ajeno. Pero vos, bueno, no voy a responder. Tremendo, tremendo. Atrás aparece Icardi. ¿Podemos sacar la foto de mi cuñado mientras discuten? Tranquilo. Porque no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver, claro, pongáme una foto que soy yo.